Música Teniendo en cuenta la situación por la que estamos atravesando, se reactivaron las visitas guiadas de manera virtual al Congreso de la República. El propósito es acercar a los ciudadanos al Congreso para compartirles formación de la ley o trámite legislativo, partidos políticos y la representación de los mismos, así como la democracia. Igualmente, arte, historia y arquitectura del Capitolio Nacional. El programa de visitas guiadas al Congreso cuenta con el apoyo invaluable de las fundaciones Hans Seidel y Domopaz, con quienes venimos desarrollando el programa desde hace más de 15 años, y hoy hemos podido atender más de 120 mil ciudadanos de colegios, universidades, grupos organizados, delegaciones internacionales. Ustedes pueden acceder al programa a través del correo electrónico visitasguiadascongreso.gob.co e igualmente al teléfono fijo 382-2303. Música